sección que hoy es justo y necesario que la llevemos. Le pido al equipo que por favor nos grave, porque precisamente al hablar de lo carroñeros que son en estos momentos los medios de comunicación corporativos, le quiero mostrar las primeras planas que traen hoy. Vamos a esta sección en la que le mostramos lo tendenciosos que andan los medios de comunicación corporativos en sus primeras planas y mire como siempre, como siempre, siempre, esos chayoteros, topilotes, hijos de su muy mal dormir, ahora se aprovecharon de la catástrofe en Guerrero, específicamente en Acapulco, por el paso del huracán Otis, para el golpeteo, pues sí, contra López Obrador, pero mire, como siempre, utilizando las tragedias, los dramas, a los que nos enfrentamos los mexicanos para sacar raja política. Rápidamente le digo a usted que si se quiere provocar el vómito, muy fácil, basta con ver las primeras planas de estos diarios, se les puede llamar así, mira reforma, mira nada más a reforma, Acapulco destruido, un millón de afectados, y AMLO llega entre atajos. No es broma, ¿eh? Devastación, así, ¿no? En el universal, devastación, y bueno, pues su nota ahí ya sabe, ¿no? De, de golpeteo, para aumentar el apoyo a Pemex, gobierno quita estados, veinte mil millones de pesos, justo lo ponen exactamente cuando estamos hablando de la devastación a un estado, a una ciudad y a un estado, ¿no? A Excelsior. Acapulco devastado y aislado. El presidente López Obrador caminó sobre la carretera federal, luego de que su vehículo quedara atascado, llegó por la noche a Acapulco. Don David, ¿nos puede por favor también compartir el tuit de el infame director de Excelsior, de Pascal Beltrán del Río? Porque es, mire, es indignante el actor de estos sujetos, ¿no? O sea, fíjese. Ayer, ante la devastación provocada por el huracán Otis, se vio a un presidente desorientado, sin fuerza, que no asumió su condición de jefe, todo lo contrario de lo que muestra cuando se trata de hablar de elecciones y polarizar el país. ¿No fue a la zona de la tragedia, Pascal? ¿No hizo, vamos, no basta caminó para llegar a la zona de la tragedia? O sea, esto es, esto es una asquerosidad, lo carroñeros que son. Milenio, Otis, devastación categoría 5, ¿no? The iPhone then, dice Yorio. La jornada, Otis, huracán más potente y nunca más antes visto en el país, paraíso devastado. Y bueno, en la contraportada traen a este infame tirador activo ahí en Maine, Lewiston. Bueno, también hay el financiero, devasta Otis, la costa de Guerrero aún sin balance. El economista SOS. El heraldo, Acapulco devastado. Mire, mire, por favor, le pido a don David, si es tan amable, que nos comparta ahora nuestra portada con la que iniciamos nosotros hoy, la tapa, como le llama él, para que vea que, en todo caso, no queremos asustarlo a usted y a su familia. Estos títulos de devastado, destrucción absoluta, pues son camarillistas, son sensacionalistas, son una mierda. Guerrero se enfrenta a catástrofe por Otis y, como siempre, fachos culpan a AMLO. Qué diferencia, ¿no? Perdón que sea muy arrogante al plantearle a nuestro encabezado. Qué diferencia con Acapulco devastado, ¿no? Acapulco en estado de desolación y devastado, lo mismo en el Sol de México, en Nado Sincronizado, en el economista SOS, el financiero devastado. Paraíso devastado, la jornada. Devastación categoría cinco milenio. Acapulco devastado, Excélsior. ¿Qué no conocen otra palabra? No conocen otro pinche sinónimo en los medios de comunicación, reprobados en periodismo, pero absoluta. Bueno, déjense en periodismo, ya han estado reprobados de hace décadas. Dejémoslo nada más en cuanto a gramática, ¿no? A escritura de párrafos. Todos repiten lo mismo, se copian. Devastados están ellos en su manejo de la información, en su ética, en su moral. Bueno, con esto, porque tenemos mucho todavía de qué hablar, se lo vamos a plantear más adelante. Le quiero pedir a doña Ceci que por favor ahora nos ponga aquí en nuestra columna en la que tenemos nuestros chats, nuestros links, para que usted se pueda conectar a nuestra siguiente transmisión.